Cumbia, 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 siente la diferencia Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Hoy recibió una carta muchachita y en ella tú me pintas tu boquita Descríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres secretaria Descríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres secretaria Descríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres secretaria Descríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres secretaria Oye mi linda muchachita, precisamente arreglas tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Hoy recibió una carta muchachita y en ella tú me pintas tu boquita Descríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres secretaria Descríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres secretaria Oye Carlitos Gallegos, sienta la diferencia ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Escábala!